Bueno, ¿por qué tenso hacerte una foto con el móvil? ¿Tú te has preguntado en algún momento si sabías hacerlo o no? ¿Te has preguntado alguna vez si era fácil o difícil? Sin embargo, con las matemáticas, o sea, con el móvil no tenéis ningún problema. Bueno, si pasa algo, lo aprendes sobre la marcha. ¿Por qué? No te interesa. ¿Es divertido o te dicen que todo el mundo lo usa y es divertido? Bueno, es nacha, pieza, una chorrada, una pérdida de tiempo. ¿Es divertido? Bueno, y puedes divertirte de muchas maneras. Hay gente que se divierte estudiando. O sea, que lo de divertido es que cada uno lo considera. Pero, lo que sí tiene el móvil de divertido es que mientras estás con el móvil no tienes que pensar en estudiar. Y eso está muy bien. Porque te quita la responsabilidad y cuando estás con el móvil te concentras tanto en algo que no tienes responsabilidad. Entonces, lo aprendes porque te interesa. Y si todo el mundo usa el móvil, yo también lo tengo que usar. Hay una presión social. Todo el mundo tiene que usar el móvil. Muy bien. Y tiene que tener todas las últimas aplicaciones. Pero con las matemáticas no es lo mismo. Porque como la gente no usa las matemáticas, como tú vas a la tienda a comprar y no usas los números, no haces falta hacer la matemática. O, como yo ya sé sumar o me hacen las cuentas, yo ya no tengo que hacerlo. Bueno, tú tampoco tienes que mandar mensajes. Porque las matemáticas no es una necesidad de usar el móvil, no es una necesidad de ir a mandar mensajes. Tú tienes una necesidad social de usar el móvil. ¿Quién te vende esa necesidad? Las empresas que hacen móviles, obviamente. Te venden una imagen de que si tienes un móvil más moderno y sabes usarlo, eres una persona guay. Nadie te vende. Nadie. Nadie ni es agradable, ni es divertido, ni nadie te dice, oye, ¿qué sabes? Matemáticas es muy bueno y muy divertido y todo el mundo sabe. Cuanto más matemáticas sabes, mejor eres para la vida. Y más útil eres para los demás. Eso no interesa. Lo interesante es que sea útil para ti, para tú ganar dinero y para hacer tus cosas. Lo que pasa es que ellos, las empresas de móviles, te están robando tu inteligencia. Tu tiempo y tu inteligencia. Mientras estás con su móvil, estás consumiendo su producto, que es lo que ellos quieren. Dinero. Tu dinero. Y si no tienen tu dinero, tienen tu tiempo, que es para ellos más importante. Porque mientras estás con el móvil, no estás aprendiendo. Si no aprendes, eres una persona fácil de manejar. ¿Vale? Si yo te digo que dos más dos son cinco y tú te lo crees, dos más dos van a ser cinco, que son cuatro. Te digo, dos más dos son tres y son cuatro. Entonces yo me quedo con el uno que tú no tienes. Eso te lo están haciendo constantemente. ¿Por qué? Porque tú no sabes. Cuanto más tiempo estás con el móvil, menos tiempo dedicas a pensar. Y si no piensas, eres fácil de manejar. No sabes, no piensas y puedes hacer contigo lo que te da la gana. Mira, existe un ser arriba que se llama Dios y que si no haces lo que él dice, te castiga. Es mentira, pero da igual. Da igual, es mentira, sí, sí, es mentira. Demuéstrame que es verdad. Porque si tú dices que Dios existe, me tienes que demostrar que es verdad. ¿Vale? Y si no, perdóname, pero vamos a hacer la asunción de que no es cierto. Vale, pregúntame de saltos. Claro, pero tú no puedes ir diciendo... ¿Qué pasa si yo no tengo que tenerlo? Es un movimiento, ahora Dios no es el... Es Dios, es el móvil. Es internet, bueno, las cosas que te vendrán. ¿Qué le interesa? De manera que me quedaría. A lo que iba. Tú coges el móvil, como es tu Dios, es tu Dios y tú lo veneras. Tú te arrodillas con él y rezas con él. Esto es rezar, no es otra cosa. Esto es rezar, lo que hace la gente. Pero es el rosario de las nuevas tecnologías. Tú no dudas para nada que vas a hacer las cosas bien, que vas a aprender a usar el móvil. Ni siquiera te da, o sea, te viene, oye, y si no funciona, no. Tú vas a hacer una foto. Sin que nadie te enseñe, sin que nadie te explique. ¿Y por qué te tengo que explicar el factor común? Si tú eres capaz de aprender las cosas sin que nadie te lo explique. Vale. Sí, ya sé. Sí, ¿no? Eso cuando estamos llorando. ¿Y ahora qué hacemos para preguntar? Pues colamos el verbo al sujeto con el pronomio personal. Por ejemplo, va primero. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te llevamos diciendo toda mañana? No, que me han hecho una mitad. Sí, sí, le he hecho que haga solamente lo que se supone que puede hacer. ¿Actor común? Lo he hecho. Vamos. Bueno, vale. Parece que ha hecho de aquí, por 7. A ver. ¿Ha hecho hasta 7? El 8 por 6. Eso, que el 7 no hemos dicho que lo no quieran. Pero no vamos a poner ahí al hospital. ¡Factor común! ¡Factor común! Bueno. ¿Es fin? ¿Es fin? ¿Es fin? ¿Es... Venga. ¿Es que haga factor común? Es que te ponga a escribir... ¿Qué mal va a decir? ¿De cabeza? Tú eres capaz. No, no, no. No quiero de cabeza. ¿Vamos a ver? En inglés se utiliza solamente una interrogación y se pone a la cara. Quiero el método. En inglés, en español se utiliza dos. Yo no sé, no me acuerdo de... ¿A quién de aquí? No sé si habéis dicho vosotros. ¿Y el azul? ¿Y el azul? ¿Y el azul no está? ¿Y el azul no está en español? Y el marido en español no va a decir nada más al final. ¡Mírame! Esto es solo en inglés. Descompone los números y la equis. En español, no se os vaya a olvidar. ¿Vale? 12. 2 por 2 por 3. Y 18e. Soy alto. Pues tendría que utilizar. Venga, ¿qué factores son comunes ahí? Hay... Sol. El... 2. El 3. Y el... Si yo digo... ¿Y qué? No. El x. Somos... Un x. ¿Vas a hacer factor común? Pues entonces diría... 6 x. ¡Uy! Y ahora escribo lo que me falta. ¿Qué me falta aquí? A ver... X elevado. ¿Y aquí? No sé aquí. ¿Y aquí? Os voy a dictar las frases que me las ponéis en inglés. Si lo haces de otra manera, te pego. Si te lo imaginas, te pego. Si... Te pego un pegamento. ¿Vale? La gente entiende lo que le da a ganar. Si piensas otra cosa, te pego. Una cosa. Y otra cosa que te...